Tiene una zona, era y una sola Una cura que se vece, una sabanita blanca, una risa más blanca Tiene una sola, era y una sola Y su madre la luna le da, peta de luna le da, peta de luna En una sola, era y una sola Fuera misiles, fuera misiles Tomasuta, mi niño, mi niño, mi niño, no lo ha di Y el niño, mi niño, mi niño, mi niño, no lo ha di ¡Gracias!